A veces no sé a quién darle bolilla porque, por ejemplo, Cabral decía vuele bajo porque abajo está la verdad y Julio Iglesias dice vuela vivo, vuela alto, no se haga viento en el mar. ¿Qué hacemos? ¿Con cuáles de los dos nos quedamos? Yo un poquito quedado con la maría. Bueno, vamos a hacer un tango inédito de Blomber y Maciel. Subtítulo, Dormida. Se ha quedado dormida en la ventana, parece de la luna a los fulgores. La princesita que murió de amores, de una historia dulcísima y lejana. Y vuelve en deslumbrante caravana, ven sus celestes ojos soñadores. Mare primera, tropicales flores, bajo el imperio de la azul mañana. Se ha quedado dormida con sus sueños, volvió a su pequeño y oscuro vivir. Sus ojos contemplan esplañas visiones y escucha canciones que nadie ha de oír. Canciones de aurora y noches lejanas, cantar de mañana que no volverán. Canciones de flores flotando en los ríos y sus labios fritos ya no cantarán. Canciones de flores flotando en los ríos y sus labios fritos ya no cantarán. Canciones de flotando en los ríos y sus labios fritos ya no cantarán. Canciones de flotando en los ríos y sus labios fritos ya no cantarán. Canciones de flotando en los ríos y sus labios fritos ya no cantarán. Sus ojos contemplan extrañas visiones y escuchan canciones que nadie ha de oír. Canciones de auroras y noches lejanas, cantar de mañana que no volverán. Canciones de flores flotando en los ríos y sus labios fríos ya no cantarán.